Sección se llama Preguntas Ota A Empecemos Pegasas y Pegasas Just a Rainbow Dash Y bueno, o dashi, como me quieran decir Y, ay, ay mi pelo Y bueno, hoy Hace mucho que ya Gallitita Dulce ya nos acaba Preguntas Ota A Pero bueno, hoy tenemos un inventado Muy especial Para, esperen, ¿qué? ¿Quieren saber por qué no me he estado subiendo Preguntas Ota A Bueno, ese será en otro video Hoy este, tenemos a una nueva Pony Bueno, no una nueva Pony Pero sí me va a hacer unas preguntas Un poco incómodas Muy bien Recibamos con un fuerte aplauso A... ¡Choyless Perko! Mucho gusto ¿Para qué me querías aquí? Para las preguntas Ah, sí, ¿verdad? Muy bien Bueno, síguele Muy bien ¡Qué chistoso! Muy bien Muy bien Ya me van a empezar a hacer una serie de preguntas incómodas ¿Ya digas tus preguntas? Sí Solamente dejo aparecirlas ¡Ay! Ah Lista ¡Wow! ¿Son todas esas preguntas? ¿Es el libro? ¿Qué? ¡No! ¡Tontita! No es todo este libro Es este libro ¿Ves? Es muy poquito ¡Wow! ¿Es todo ese libro? ¿Se podría decir que... ¡Ah! ¡Sí! Muy bien Loca Me pongo atrás, ¿verdad? No, si quieres quédate aquí Muy bien Empecemos Muy bien Primera pregunta ¿Has tenido un novio alguna vez? ¿Has tenido un novio alguna vez? ¿Has tenido un novio alguna vez? Que yo sé... Obviamente soy cash ¿Cómo lo voy a tener? La verdad... Bueno, no lo tengo Nunca lo tendré Bueno, nunca lo tuve Muy bien Segunda pregunta ¿Qué escogerías? Zombies del tamaño de un... Perdón Mil zombies del tamaño de un pollo O 500 zombies del... 500 pollos del tamaño del zombie O 500 pollos del tamaño de un zombie O sea, serían invencibles ¡Ugh! Tercera pregunta ¿Cuándo conociste... A Rainbow Blitz? ¿Te gustó y lo besaste? ¿O no te gustó y no lo besaste? Mira... Cuando conocí a Rainbow Blitz No me gustó Y lo vi como un amigo Como un amigo Muy bien Esta es tan chistosa ¿Quieres ser como yo? ¿O tú quieres ser que yo sea como tú? Eh... Que tú seas como yo Siguiente pregunta Quinta pregunta ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Blue? ¿Qué? No, claro que no me gusta Blue Pues yo Veo lo contrario Por favor Produzca en el siguiente video No, no lo produzcan No, no lo produzcan No lo produzcan ¿Cada noche? Sí Me encantó Bueno ¿Quieres desayunar Alitas mañana en mi casa? ¿Eh? Sí Me encanta Muy bien Te voy a las cuatro dash Adiós amiga Amiga Adiós amor platónico Te amo Una cámara y vengan No, no vengan Ah sí, porque veo que el video Dice lo contrario Ok, vamos con la séptima pregunta Séptima pregunta Sí ¿Te gusta el color negro? Claro Octava pregunta ¿Tienes celos por Floreshy Que en teoría él Ella es su novia De Blue No, claro que no Nunca tendría celos por mi Mejor amigo Siguiente pregunta Novena pregunta Multiplica dos por dos más cuatro más tres Cuatro Ocho 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 Once Y última pregunta Besa a Besa a Blue Con sabor a jitomate ¿Cómo voy a besar a Blue con sabor a jitomate? Es mi amor platónico Bésalo Si no Lo besas Te pondrás jitomate en la cabeza Ay, pero Bésalo Pero no vas a ir sola ¿Qué? Vas a ir con una cámara Camarógrafo Por favor Ven Sígueme No te veo Que la sigas Black ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Wow Sabes aquí tomate, que asco Adios Y bueno amigos chicos, espero que les haya gustado todo este video Recuerden no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir Y ya, una araña ¡Gracias!